El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Qué expresan los cristianos mediante las diferentes posturas de oración? Con el lenguaje del cuerpo los cristianos ponen su vida ante Dios, se postran ante Dios, unen sus manos en oración o las extienden, postura del orante, hacen la genuflexión o se arrodillan ante el Santísimo Sacramento, escuchan el Evangelio de pie, meditan sentados. La postura de estar de pie ante Dios expresa respeto. Uno se pone de pie cuando alguien entra de más categoría, y al mismo tiempo atención y disponibilidad. Uno está dispuesto a ponerse inmediatamente en camino. Si al mismo tiempo se extienden las manos para alabar a Dios, postura del orante, se adopta el gesto original de la alabanza. Sentado, ante Dios el cristiano escucha en su interior, deja resonar la palabra en su corazón y la medita. De rodillas, el hombre se hace pequeño ante la grandeza de Dios, reconoce su dependencia de la gracia de Dios, y junta las manos. El hombre se recoge frente a la dispersión y se une a Dios. Las manos enlazadas son también el gesto ordinario de la petición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!